¡Auxilio! ¡Mamacita linda! ¡Mamá! ¡Auxilio! ¡Mamá! ¡Está llegando! ¡Socorro! 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 ¡Socorro no está, pero ahorita voy yo, chula! ¡Ah! 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 ¿Cómo se siente? ¡Mal! ¡Muy mal! ¡Ah! ¡El luma! ¡El luma me ahoga! ¡Pues también le doy el golpe, hombre! ¡Hablas del cuerpo! ¡Ay! ¡Hablas de mi luma! ¡Mi luma! ¡Mi hombro! ¡Socorro! ¡Nos quemamos! ¡Por favor! ¡Aquí se voy, guarita! ¡Los quemamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi luma! ¡Ahora sí ya se siente mejor! ¡Ahorita lo cargo! ¡Ah, sí! ¡Cómo no! ¡Nada más! ¡No se haga! ¡No se haga pesado! ¡No! ¡No! ¡Aprisa! ¡Présame! ¡No! ¡Bueno! ¡Igan la llena! ¡No! 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 ¡No, no, mamá! ¡Por favor! ¿Qué quiere, hombre? Este relajo ya se acabó. ¡Quiero! ¡Quiero matarlo! ¿Pero por qué? ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡El 777! ¡El 773! ¡El 773! ¡Lotería! ¡Ora, hombre! ¿Qué es eso? ¡El 777! ¡Ahora, corta! ¡No, no, no! ¡Se trae! ¡No, corta! ¡No, no, no! ¡Ese cochino, corta! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Ya, nada! ¡No, no! ¡Estás explicado! ¡Ahora, corta! ¡No, no! ¡777! ¡Se va a reír el jefe!